Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos enseñarles algo acerca de lo que tiene que ver de las redes móviles. Muchas veces en nuestro teléfono podemos tener dos SIM card. Por ejemplo, vamos a ver, aquí en este teléfono tenemos dos SIM card. Una de Tigo y una de Movistar. Entonces, ¿qué sucede? A veces pueda de que tú, digamos, en la SIM Tigo tengan tus datos móviles o hayas hecho una recarga, tengas un plan. Y necesitas que esa SIM card maneje los datos o te suministre la navegación en Internet. Pero a veces pueda de que sea la SIM 1 la que tenga, digamos, los datos, que tenga el Internet. Pero de repente tu teléfono está en la SIM 2, en la cual no tienes datos y no tienes Internet. Y quieres que siempre sea la SIM 1 la que maneje los datos o viceversa. Entonces, la solución es muy sencilla. Vas a ir a la configuración de tu teléfono. Bueno, en este caso hacemos referencia al MIUI 12.5.5, pero las versiones anteriores es el mismo funcionamiento. ¿Qué vas a hacer? Aquí en las configuraciones vas a ir aquí donde dice tarjetas SIM y redes móviles. Y vas a seleccionar qué SIM card quieres que maneje los datos. Si la SIM 1 o la SIM 2. Entonces, en este caso yo manejo en la SIM 1. Eso es lo que debo hacer. Lo mismo sucede con las llamadas telefónicas. Por ejemplo, preconfigure la SIM 1 para que haga las llamadas. Si quiero que me pregunte el sistema, entonces selecciono dónde está el reloj, que cual quiero. O si quiero la SIM 2 para las llamadas. Pero, en este caso, selecciono la SIM 1 para poder hacer las llamadas. Y de esa forma, entonces, podemos configurar tanto los datos móviles como las llamadas. Y así podremos tener ya una configuración establecida de qué SIM card es para las llamadas y qué SIM card es para los datos. Entonces, esto nos ayuda y nos mejora un poco la vida y la hace más fácil con Mewing. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. 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 RSC.